Así que la soltería, muy aclamada por muchos, extrañada por otros, pero otras personas también quisieran estar casaditos. Bueno, resulta así, acontece que Angelina Jolie y Brad Pitt, ellos solicitaron el acta de soltería, pues hace dos años y medio. Y ellos están brincando en una pata porque le llegó la carta de la soltería, tanto a Brad Pitt como a Angelina Jolie. Hay que destacar que ellos, hace dos años y medio, Angelina Jolie metió la carta de demanda para divorciarse de Brad Pitt porque se sospechaba de que este era bisexual y ella no quería estar con una persona bisexual. Por ende, ella... Bueno, te interrumpo allí que no era supuestamente, él confirmó que era bisexual y que tuvo en alguna oportunidad relaciones con hombres. Hay que destacar que Angelina Jolie tiene 43 años de edad y Brad Pitt 55. Mira, ellos no envejecen, Nando. No, y fíjate que para los que no saben, ellos se conocieron realmente en la película Señor y Señora Smith y él estaba casado en el 2000 con un matrimonio de un año que solamente duró un año con Jennifer Aniston. Bueno, fíjate que yo, de verdad, desde aquí, desde Ailuna, mira, los abrazo, los amo y los quiero a los dos porque... A ellos no les va a importar, Rona, porque fíjate, los dos son millonarios, cuentan con una cuenta bancaria muy alta. Nando. ¿Tú crees que a ellos les va a importar? Pero yo te voy a decir algo, la soledad pega. La soledad... Mira, tú puedes ser millonario, puedes tener tu nevera llena de salami, pero si tú te sientes solo, te sentiste solo. Pero es que fíjate, como yo siempre he dicho, los artistas siempre se cambian la pareja como la ropa interior, todos los días tienen uno nuevo. Ella ahorita, mi amor, le compra un carro a cualquier loco que se le parezca encima y ya lo tiene agarradito de la mano. Bueno, eso no es así, Nando, como parece, porque hay que estar en los zapatos de cada persona para ver realmente lo que sienten. Lo importante es que ellos ya se sienten cómodos porque les llegó la carta de soltería, así que pueden buscar noviecitos y noviecitas. Y Angelina Yoli, anota mi número de teléfono. Y cada quien que haga con su camisa un saco y bueno, vamos a ver entonces las parejitas que se van a conseguir estos dos individuos. Al pasar de los días les vamos a dar toda la información sobre esto y a usted ver qué va a ser.